Una presentación para el olvido tuvo el tejo rojo y negro en los vigésimos Juegos Nacionales de la Historia. La casilla sexta en damas entre nueve selecciones participantes y la décima en varones entre once, lo resume todo. En términos generales, en Juegos Nacionales al tejo nos fue muy regular tirando para mal. Realmente no conseguimos medalla en ninguna de las modalidades que teníamos. Había posibilidad por equipos, como le ha comentado anteriormente, en duplas, en individual, pero realmente no se dieron las cosas. El presidente de entrenador, Jener Jacome, indica que como líder del grupo asumen la responsabilidad de lo sucedido, resaltando las marcadas diferencias de apoyo que hay en los otros departamentos. Hay mucha diferencia con otras delegaciones, con otras ligas, con otros índeres, con otras gobernaciones, donde realmente los jugadores son profesionales, personas que viven de esto, se preparan muy bien, casualmente para allá cuando son Juegos Nacionales, ellos tienen sus sueldos, devengan muy buenos sueldos, igual que los entrenadores, los obligan al tener un contrato ya con la gobernación, con el INDER, a estar entrenando tres, cuatro veces a la semana, nos llevan mucha ventaja en ese sentido. Ahora hay que pasar la página y buscar soluciones deportivas. Fortalecer la escuela será el difícil objetivo, todo porque a los muchachos no les gusta jugar tejo, panorama complicado. Realmente hay que replantear las cosas, que los INDER, la gobernación, el municipio nos ayuden. Realmente estos muchachos son buenos deportistas, casualmente el profesor Cepero estuvo allá, la autora Manolanda, se dieron cuenta que sí hay material, que sí se puede llegar a pelear medalla, pero hay que hacer un sacrificio, ellos tienen que también meterse en el cuento y apoyar al deportista. Con la jornada del tradicional torneo navideño y la inauguración del Coliseo Don Chinacota, cerra la temporada del deporte autóctono en la región.